Más cerca la legalización de la marihuana con fines recreativos en México. Raúl Torres nos acompaña desde la capital mexicana con lo que esto significa, con lo que este fallo de la Corte Suprema significa y las reacciones que están generando, que son muchas, Raúl. Así es, se trata de una decisión histórica. Cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron a favor de la propuesta que permite el uso recreativo, cultivo y transporte de marihuana. Un ministro votó en contra, pero esta decisión es para cultivo y uso personal. No para producirla con fines de comercialización. Además, solo beneficia a cuatro personas que solicitaron un amparo a la Suprema Corte luego de que pidieron un permiso al gobierno de México para cultivar la marihuana y el gobierno se los negó. Los ministros a favor argumentaron que no se puede negar la libre determinación de las personas a consumir marihuana. Sin embargo, esta decisión abre la puerta para que otras personas interesadas en cultivar marihuana para autoconsumo puedan solicitarlo y se les permita. Por supuesto, hubo posturas encontradas en la sociedad mexicana. Entre otras cosas, unos dijeron que crecerá el consumo de drogas, otros dicen que no será así. Ahora solamente falta una reglamentación que tendrán que llevar a cabo los legisladores. Gracias, María Celeste. Bien, gracias. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.